El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le temía nada Pero cuando ama lo estremece en todo Que raro e incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y me olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías y el gracia me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve ardido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco pero loco mío El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duenda de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y me toma en sus brazos Me toma en sus brazos y me olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Y me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco pero loco mío ¡Qué bárbara! ¡Lito a peso! Lita, lita, lita Se acabó Ya no hay más voces para escuchar en esta temporada En la voz Perú 2022 Lita Fue la última cantante El Perú sigue votando Quiero escuchar opiniones breves Dani Yo recuerdo alguna entrevista hace muchos años de Lita Que hablaba sobre ella, sus inicios y su familia Y el haber cantado una canción con un título tan gigante Creo que hoy el hecho de que esta mujer esté llena de vida otra vez Además de la pasión por la música Es ese hombre que está ahí en el público acompañando a su hija hermosa Lita, eres increíble Yo lo he venido diciendo en varias galas anteriores Y te soy bien honesta No me sorprendería que seas tú la que levante esa copa el día de hoy Muchas felicidades Gracias por tu trabajo, tu dedicación, tu talento Por tu perseverancia Y por no haber tirado la toalla Mi amor, esto es lo tuyo Y si no es en este escenario, es en el que sigue Pero nunca dejes de hacer eso que haces porque lo haces increíble Te admiro y te respeto un montón Eva, es tu voz La voz de tu equipo esta noche Tú la trajiste a esta gran final Está en manos del público ahora Estoy muy agradecida, Alita Una vez más te digo Deseo darte toda la suerte que mereces Gracias por haber escuchado pocos consejos Gracias por acompañarme Vamos a estar pronto en un lugar Donde tú eres muy feliz Como te dije, ese va a ser tu premio Te quiero mucho, Alita Te respeto Muchísimas gracias por acompañarme Que usted no deje de votar Nos vamos rápido